El director de compras y contrataciones públicas, ay padre, ay en compras y contrataciones públicas señores, ahí hay una furnia, o siempre ha existido una furnia. Carlos Pimentel presidió junto a la doctora doña Milagro Ortiz Bosch un encuentro con peritos, con proveedores del Estado para socializar ahí en torno al nuevo sistema implementado en ese departamento. Vamos a ver si eso cambia, ay compras y contrataciones públicas, ese área es una furnia, no sé si lo sigue siendo, vamos a ver qué pasa. Bueno, en el día de hoy la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, en coordinación con la Dirección de Contrataciones Públicas, tendremos un intercambio con colaboradores de las unidades de compra, de los comités de compra, peritos, de manera muy particular hemos invitado proveedores, y es una actividad realizada en el marco del Día Nacional de la Ética, que se celebra ahora el 29 de abril. Vamos a conversar sobre el funcionamiento del sistema, su política, su procedimiento, los datos, las medidas de prevención que se han ido adoptando, y cuáles son los riesgos de las contrataciones en el Estado Dominicano. Bueno, ese informe fue entregado al Ministerio Público, debemos esperar que el Ministerio Público profundice en sus investigaciones y tome las decisiones que sean de lugar. Prefiero no referirme al mismo, porque se encuentra ya en una instancia de investigación. Hay distintos procesos, producto de las alertas que genera el sistema, y sobre todo por todas las medidas preventivas que hemos tomado y que seguiremos tomando para fortalecer el sistema de contrataciones.